1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sinos estrenantes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 7. Cinco bravo, directo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 1. Paso 90. Des Respira. 5 5 7 10 Vamos a la visión. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, vamos.